Amigos de Baseball Play, nos vinimos a la Academia Santana 50 Baseball Academy para entrevistar a los protagonistas esta temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y justo acá a mi lado tenemos al Grande Liga Venezolano Franklin Barreto quien pertenece a la organización de los tiburones de la Guaira, Franklin bueno, primero muchísimas gracias por el tiempo, por estar acá con nosotros y por supuesto por brindarnos estos minutos para conversar sobre tu carrera y esta oportunidad además que tienes con tiburones Franklin, en primer lugar, hay un proyecto nuevo en tiburones comandado por César Collins, te brindaron la oportunidad para ser parte de este proyecto hay muchísimas piezas importantes y dentro de esos nombres sale Franklin Barreto mejor conocido como Kaki Franklin, ¿cómo ha sido esa conversación con César? ¿Cómo te sientes por formar parte de tiburones de la Guaira? Bueno, muchas gracias por la oportunidad y bueno, contento de pertenecer a este nuevo proyecto de los tiburones de la Guaira conversar con Colin y creo que este año los tiburones de la Guaira merecen ganar darle a los fanáticos lo que tanto esperan y estamos preparándonos para dar un boy show y nada, contento de estar aquí en Venezuela nuevamente Franklin, ya has jugado obviamente acá en Venezuela debutaste con Águilas del Zulia, también estuviste con el equipo de los Tigres Aragua y ahora una fanática bastante exigente como los tiburones al principio cuando hicieron ese cambio al equipo de tiburones en este caso Dubel llega a Tigres Aragua y tú llegas en este caso a tiburones de la Guaira ¿cuál fue ese primer pensamiento cuando te dijeron mira, ahora eres un escualo? Bueno, lo primero que se vino a la mente fue la samba, de verdad contento, desde pequeño mi papá me llevaba al estadio y siempre era un magallán de la Guaira y la samba era la emoción, ¿sabes? del estadio y ahora que estaría ahí en el terreno de juego, bueno, da lo mejor de mí Has conversado con algunos de tus compañeros vienen piezas también importantes por ahí Ronald Acuña pues dijo que iba a venir a jugar José Alvarado, Ángel Serpa varios peloteros que han estado en Grandes Ligas y que están en Grandes Ligas y son piezas importantes han conversado contigo, tienen algún grupo ¿qué se dice sobre esta química que se va a tener para este proyecto? Bueno, todos los muchachos contentos, ¿sabes? de este nuevo proyecto, creo que es algo nuevo para el equipo también muchos peloteros buenos vamos a estar ahí y nada, yo creo que estamos muy preparados para darle lo mejor a la fanática de la Guaira Franklin, justamente pues muchos fanáticos dicen mira, queremos a Barreto ya jugando con el equipo ¿las conversaciones con la gerencia sucedieron justo esta temporada o ya habías conversado con ellos en 2020? Bueno, yo hablé con Cesar Collin durante la temporada allá en Estados Unidos él me llamó, conversamos y bueno yo contento de volver a Venezuela y jugar acá frente a mi familia y mi compañero de equipo Es algo que tanto que deseabas hace muchísimo tiempo jugar primero en Caracas y con tu familia Bueno, sí tuve cuatro años fuera contento, estoy contento de estar aquí en Venezuela nuevamente y en Caracas, que es mi ciudad está mi familia, mis amigos súper feliz Franklin, has pasado por varias organizaciones el proceso ha sido bastante difícil la gente cree incluso que la vida del pelotero es sencilla mencionabas pues que tenías cuatro años fuera del país sin ver a tu familia, me imagino o sea, parte de tu familia, ¿no? ¿Qué sacrificios ha hecho Franklin Barreto para llegar justo ahora donde está? Bueno, he pasado por muchos, ¿sabes? Hace dos años tuve mi primera lesión estuve fuera por mucho tiempo y el año pasado, bueno me hicieron la cirugía tomillón perdí el año completo y este año que volví, bueno contento de estar nuevamente en el terreno fue un año un poco duro como quien dice en la ofensiva pero aquí estoy nuevamente preparándome para dar lo mejor de mi como yo lo sé hacer Franklin, justamente, bueno varios equipos, incluso Houston que fue la última organización Anaheim, Oakland, con la que hiciste tu debut en Grandes Ligas a su lejos que fue la que te brindó la oportunidad pues de iniciar en este mundo ¿qué ha sido lo más difícil de este proceso? porque Franklin Barreto, bueno ya sabemos que es un Grande Liga pero no todos saben lo que ha pasado Franklin para poder llegar a donde está Bueno, sí, con Oakland ¿sabes? contento de subir a los 21 años de edad a Grandes Ligas creo que era uno de mis mejores momentos en ese tiempo y bueno, el sube y baja con Oakland no era fácil mantenerme ahí listo para cualquier situación que ellos me necesitaban pero bueno yo creo que lo más rudo ha sido para mí es mantenerme ¿sabes? no he logrado esa estabilidad como todo pelotero la necesita pero aquí estamos trabajando duro para volver al mejor de Grandes Ligas mantenerse en Grandes Ligas es difícil difícil parece fácil muchos creen que llegas y ya te mantienes en el mejor béisbol del mundo pero ¿qué tiene que hacer ahora? Franklin me ha reto para poder para poder volver a Grandes Ligas y mantenerse durante mucho tiempo que te lo merece bueno, yo creo que estar saludable es lo más importante para un pelotero como te dije anteriormente tuve dos años fuera por lesiones pero nada seguir trabajando para eso estoy aquí en Venezuela preparándome para para lo mejor de mí conseguir una nueva oportunidad afuera y si Dios quiere volver al béisbol del mundo Franklin naturalmente las organizaciones de Grandes Ligas siempre están muy pendientes de todo el tema psicológico del pelotero cuando te lesionaste ¿cómo fue esa construcción? ¿qué ayuda buscaste? en este caso para mantenerte fino porque de alguna manera no todo el mundo pues sale airoso quizás mentalmente de una lesión bueno, es duro ¿sabes? cuando uno se lesiona es algo que uno no lo espera pero cuando tú te mantienes mentalmente fuerte tienes fe de que todo va a salir bien para volver a dar lo mejor de ti en el béisbol en el terreno como más que todo la parte mental es muy importante si tú te dejas de caer va a ser muy difícil para ti volver al nivel que tú quieres volver pero para mí fue un poco difícil porque fueron dos lesiones seguidas estuve hablando con mi psicólogo me mantuve en contacto mucho con ella para no perder esa fe de que yo iba a volver al terreno de juego ¿cuál ha sido la clave para quizás tener ese mindset en su mejor momento? o sea tener esa concentración para salir adelante y entrenar todos los días como lo estás haciendo justo ahora porque los entrenamientos de tiburones comienzan este lunes aquí está Franklin Barreto entrenando ya desde hace varias semanas sí, bueno no perder el enfoque cuando a ti te gusta esto tú tienes que estar todos los días ahí preparándote no importa lo que haya pasado en el tiempo atrás pero aquí estoy preparándome para dar lo mejor de mí nuevamente aquí en Venezuela y bueno disfrutar el béisbol que es lo que me gusta Franklin mira vamos a hacer este ejercicio mental rapidito estás en el universitario tomando tu primer turrón en este caso con tiburones de la guaira Atiliano te menciona por el micrófono ¿qué sensaciones crees que se despierta pues en ese momento la gente además gritando la samba todos coreando tu apellido bueno ya me lo he imaginado mucho creo que voy a estar muy contento muy feliz que esté mi familia ahí viéndome bueno creo que será un momento épico para mí aquí para para quizás bromear un poco ¿cuál es el pelotero el pelotero de otro o rival ok amigo tuyo que quieres enfrentar esta temporada que tú sabes que va a venir a Venezuela peter jugador de posición Gleyber Torres Gleyber Torres Gleyber Torres es mi mejor amigo de la infancia siempre nos mantenemos en contacto y me gustaría jugar en contra de él este año ¿qué le dirías a Gleyber dado el caso de que juegue con Leones o sea apenas están allí en el meeting están bateando ¿qué le dirías a él? mira Gleyber estamos aquí ¿qué hacemos? yo creo que va a ser un momento muy especial para los dos estar aquí en Venezuela jugando juntos y nada su papá su mamá son muy amigos desde hace muchos años y creo que va a ser un momento de felicidad Franklin más allá de un mensaje para la afición de los tiburones que también lo puedes hacer yo creo que un mensaje también para todos los jóvenes que están en el sistema de ligas menores que han pasado también por lesiones que se le ha hecho quizás el camino bastante difícil para llegar al mejor béisbol del mundo ¿qué les dices a ellos? ¿qué le dices a la fanaticada? ¿qué le dices a la gente que ama este deporte? bueno que nunca pierdan la fe a todos esos muchachos jóvenes que se sigan preparando que den un 100% cada día que es un deporte muy bonito duro también mentalmente que se preparen que confíen mucho en ellos y nada que disfruten al 100% ¿vas a jugar donde te pongas en Río Blanco? donde me pongan ¿seguro? seguro tercera base si eres todo segunda base ¿cuál prefiere? segunda base pero hasta un fin jugaré ¿con quién ¿quién sería tu dupla en tiburones? ¿con quién quieres que sea tu dupla? ¿Alcides? ¿Rocchio? ¿Rocchio? ya escucharon Franklin Barreto Grande Liga Venezolano quien debutó con Atléticos de Oakland en 2017 firma del equipo de los tiburones de la Guaira que va a ser parte por supuesto de estas piezas que se van a sumar para esta grandiosa temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional muchísimas gracias Franklin